Seguimos adelante en el programa. Cambiamos de aire, si nunca mejor dicho, porque hablamos ahora de estos aires primaverales o no, que nos traerá el tiempo. José Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes, Víctor. Qué frío otra vez. Eso decía yo esta mañana, pero hemos vuelto a la vez al abrigo. Bueno, decía yo al principio lo del refrenero español, que hasta el 40 de mayo no te quites el sallo, que nunca hay que descuidarse. Y me parece que se va a mantener, porque las previsiones son de que el mes de mayo va a ser un poquito frío y además húmedo. Ahora lo vamos a ver. Despedimos la semana pasada, abril, que en La Rioja, bueno, en realidad son datos de Logroño, de la estación de Logroño, pero seguramente sean extrapolables a La Rioja a espera de datos oficiales de AEMED. Y abril se ha comportado como un mes más cálido, porque aunque ha nevado, ha habido nevadas por invasión de aire en capas altas, han sido pocos días. Después, no sé si recuerdas que tuvimos la llegada de aire cálido subtropical con esas calimas que se mantuvieron durante bastantes días y que han marcado un poco la tendencia en cuanto a las temperaturas del mes. Por eso es un mes cálido. Y de precipitación ha sido bastante húmedo. De hecho, fíjate que en Logroño la estación ha recogido 93 litros, cuando la media suele estar en torno a los 46. Así que ha llovido prácticamente el dobleo que suele ser habitual. Y como te decía, para el mes de mayo, según los modelos americanos, lo que nos pronostican es un mes de mayo más frío respecto a las temperaturas. Y en cuanto a la precipitación, se esperan que las precipitaciones sean más abundantes. Teniendo en cuenta que además en La Rioja, mayo es el punto abril, los meses más húmedos del año. Bueno, veremos a ver si se cumplen estos... Malas previsiones. Estos modelos, no lo sé. Ya no sabemos qué es mejor o qué es peor. Que Dios proveerá. Dios proveerá. Bueno, vamos a ver ahora fotos de tus colaboradores en ese blog Meteosujuela, esa red que tienes de reporteros meteorológicos. Porque ha habido muchos fenómenos en el cielo estos últimos días. Sí, fotos y vídeos. Ahora vamos a inaugurar la emisión con este espectacular vídeo de Yosu desde Rioja Alta, con estos rayos que caían hace unos días. Además los captó en cámara lenta, que la verdad es que es bien bonito verlos. Pero no solamente hemos visto rayos, sino que Lorenzo, que estuvo aquí en el programa hace unos meses, nos enviaba desde Escaray, esta de ayer mismo, la forma y la intensidad con la que nevaba con esos copos gordos. Que la verdad es que para estar ya en un mes de mayo, no te voy a decir que sea excepcional, pero la verdad es que este año, fíjate cómo está la estación, además, de cantidad de nieve. Y sin duda, pues en cuanto a reservas de agua, ya sabes que los pantanos los tenemos a tope. A tope, sí, sí. Así que, bueno, pues agua bienvenida. Y no solamente hemos visto esto, sino que el fin de semana hubo un ambiente muy tormentoso, con esa vaguada de aire frío en capas altas y esas tormentas que dejaban después nubes espectaculares, como estas que hemos visto en otras ocasiones. Estas imágenes de Toño desde Logroño, se llaman mamatus, por esa forma, como ubres de la vaca. Son nubes asociadas a inestabilidad, esta imagen es de Javi y esta imagen es de Miriam, también desde Logroño, ya te digo, nubes asociadas a inestabilidad. Después de la tormenta viene la calma, los arcoiris, en este caso Madi nos enviaba este arcoiris doble, que como ya te he contado en otras ocasiones, tiene los colores invertidos. El principal, el rojo, es el color más externo y en el secundario el rojo es el color más interno. Y también hemos visto otro fotometeoro, estas imágenes del domingo, que son los parelios. Los parelios son fotometeoros que se asocian a la refracción y a la reflexión de la luz sobre esas nubes altas que están formadas por cristalitos de hielo. Es muy curioso porque estas nubes ya nos indican además que viene cambio del tiempo, que es lo que ha sucedido a lo largo de estos días. Bueno, curiosas las imágenes. Desde aquí les damos las gracias a todos estos colaboradores que gracias a ellos podemos ver estas imágenes. ¿Qué pasa el fin de semana? El fin de semana pues tengo alguna noticia mejor. Va a mejorar, pero no va a ser de forma muy rápida. Vamos a ver ahora en la animación cómo está la configuración atmosférica ahora y que se va a mantener durante los primeros días del fin de semana. Encontramos en superficie el anticiclón de las Azores retirado en el Atlántico y una borrasca asociada al aire frío que se ha desplazado hacia el Mediterráneo en esa zona. Entre ambos centros de presión lo que se canaliza es el cierzo, que es la situación que va a predominar a lo largo del viernes. El viernes vamos a tener nubosidad, sobre todo en el oeste de la región, con precipitaciones débiles, de nieve entrando a los 1.300, 1.500 metros, temperaturas todavía frescas. Como va a soplar el cierzo moderado habrá más claro, sobre todo en zona del valle y rioja baja. Ya te digo que las temperaturas fresquitas todavía el viernes. El sábado se mantiene la configuración, siguen llegando vientos del norte, aunque se van continentalizando, por lo que aunque va a haber nubosidad ya las precipitaciones prácticamente van a desaparecer. Se va a mantener el cierzo, nubosidad más abundante en la ibérica y en la zona oeste y en el valle más claros, mejor tiempo. Y el domingo ya va a cambiar a una situación un poco más diferente porque van a entrar vientos del este, del sureste, que son más cálidos, por lo que los cielos van a estar más despejados, nubosidad de tipo alto, medio, y veremos que se empiezan a desarrollar nubes de tormenta en la ibérica que incluso pueden dejar a últimas horas algún amago tormentoso. Lo que sí vamos a notar es ese ascenso marcado de temperaturas. Todo esto lo podemos seguir en metrosojuela.es, como ya te digo tres veces. Pues ahí estamos, en ese blog en el que ustedes pueden seguir toda la información del tiempo y ver esos fenómenos meteorológicos tan curiosos. Pues José, ha sido un placer, muchas gracias. Pues hasta la semana que viene.